Uno debe desprenderse un poquito de algunas cosas que tienen cierto carácter material y más bien pensar en un momento dado en que el conocimiento como tal no es algo que pueda estar únicamente en una persona, sino tiene que expandirse, diversificarse y todos deben tenerlo. ¿Por qué estar en la Universidad Cooperativa de Colombia? En primer lugar porque es una universidad incluyente, en la cual da la oportunidad a todas las personas de ingresar, de formarse como profesional, por sus ambientes de aprendizaje, por su distribución en el país, por el modelo pedagógico, por esos espacios que crea para aprender y soñar. Me gusta mucho la estrategia que tiene para impartir la educación, los multicampos, ya que con eso puede abarcar una gran cantidad de población a nivel nacional. El hecho de que sea cooperativa, porque permite más facilidades para que las personas que por una u otra razón no pueden acceder a una educación de calidad, la puedan obtener a través de la universidad. Me apasiona todo, me apasiona los ambientes, tanto de aprendizaje como también los ambientes virtuales, en los cuales tenemos infinidad de recursos para poder llegar a esos estudiantes que cada vez son más interactivos y nos asumen y nos hacen asumir nuevos retos. Deberían estudiar en la Universidad Cooperativa porque los docentes que hay son de muy buena calidad, tienen uno de los fundamentos más relevantes, es que ellos quieren como tal entrar a interactuar con las personas, desarrollarlas, reconocer sus falencias y proyectarlas hacia algo positivo. Poder entregarle a mis estudiantes todas las cosas que yo he aprendido, tanto en la parte práctica como en la parte teórica, incentivarlos a que ellos puedan investigar y que realmente les guste lo que están aprendiendo. Compartir los conocimientos con las nuevas generaciones que son el futuro del país, eso es lo que más me apasiona. Implicar a las personas buenos pensamientos y prácticas adecuadas, componentes éticos relevantes, pienso yo. Compartir los conocimientos y prácticas adecuadas, en la parte teóricas de los conocimientos y prácticas adecuadas, manteniendo a las personas niños alcantarces a los espaldas 보여�estibles de los conocimientos y prácticas adecuadas, Gracias por ver el video.